Música Precisamente en el día de hoy Hemos empezado la cursada del ciclo lectivo 2018 Con un juicio por jurados Donde pusimos a prueba a nuestros estudiantes del último ciclo Y a la vez sirve como ejemplo para lo que vayan a ser aquellos cursantes Que a partir de la fecha van a trabajar con nosotros En su capacitación, en su entrenamiento En la preparación de casos penales En un proceso penal de características acusatorias Como es el juicio por jurados Para eso tengan en cuenta dos cosas La primera que el homicidio previsto en el artículo 79 del código penal Consiste en matar a otro Lo que supone conocer y querer ocasionar la muerte de otra persona Y que efectivamente muera una persona Hoy estamos participando de esta propuesta del doctor Ricardo Favarotto Acompañando en la formación de futuros abogados Con herramientas que le faciliten el ejercicio de la profesión Creemos que este tipo de propuestas y de seminarios Ayudan mucho porque hoy por hoy Una de las grandes falencias que tenemos en la formación de grado en general Es la formación práctica Entonces sinceramente estamos muy agradecidos con el doctor Estamos muy contentos con esta propuesta Y como se viene desarrollando Para poder tener este tipo de herramientas Y facilidades para una vez ejercer la profesión Cuando nos recibimos ¡Gracias!